que usted estaba para servir al pueblo. Aquí estamos un gran número de personas. Nosotros lo único que queremos es que se nos dé la documentación que se comprometió el secretario y a la que se comprometió el licenciado el día viernes. Nosotros no queremos más, no vamos a entrar en dimes y diretes. ¿Por qué? Porque todo esto que se está haciendo es solamente por unas simples copias. La forma en que usted llegó no era la forma indicada. Y usted lo debe de saber y lo debe de reconocer. Como nosotros se lo dijimos al secretario, si tú en la mañana nos hubieras entregado las copias de las documentales que se te están solicitando, nosotros no estaríamos haciendo esto. Usted, licenciado, el día que estuvo lo dijo bien claro. Queremos un trabajo coordinado, un trabajo en equipo. Quedaron de proporcionarnos esa información y no se nos ha dado. ¿De qué manera nosotros estamos seguros que el informe se fue en el sentido en el que tú nos dijiste, licenciado? A ver, abogada, ¿sabes que el informe previo? No, no vamos a alargar esto. Creo yo que todos los que están esperando aquí ya están demasiado cansados. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A lo que voy. ¡Deja de que los que hablen! ¡Deja de que los que hablen! ¡Ya tienen, déjenme que los que hablen! A lo que voy, ¿sí? Ustedes me piden copia de la documentación, Yo el sábado se las entrego. Hay que ser concorrente, hay que ser concorrente, ¿sí? Mañana tengo una comisión en la Ciudad de México, ¿sí? El sábado a las nueve de la mañana tienen la respuesta. ¿Usted ha faltado tantas veces a su palabra? ¿Como cuál, señorita? ¿Como cuál, sí? Número uno, cuando dijo que iba a convocar una asamblea pública para reducirse el sueldo al 80%. Seguimos esperando. ¿Tienes por sueldo? No tienes por la iglesia. Y aumenta el porcentaje. ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! Yo me estoy comprometiendo a entregar, si es que existen, esos documentos de... ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¿Cómo va a estar? ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! Yo creo que usted no puede decirnos que si es que existieran, puesto que usted es el presidente, es la cabeza del agritamiento. Entonces, no es posible que usted nos diga si es que existieran, porque el licenciado Cerecedo fue y puso su carita tan bonita para decirnos que sí existe. Entonces, usted ya puede decirnos que no existe, porque se supone... Permíteme, déjeme terminar de hablar. Porque se supone que existe un trabajo coordinado, que al ser cabeza, usted está informado de todo lo que pasa en nuestro ayuntamiento, de todo lo que hace nuestro director de seguridad, de lo que hace el asesor jurídico, o de lo que hace la directora del DIF, de lo que hace el director de reglamentos y espectáculos, de lo que hace el director de obras públicas. Entonces, no entiendo por qué usted nos dice que en caso de que existiera dicha documentación, cuando ya fue el secretario municipal, cuando ya fue el asesor jurídico, y dijo que como tal existe. Son unas simples copias. No le estamos pidiendo más. O sea, digo, con qué licenciado el día de hoy. Él dijo que tenía la documental en su coche. Ayer se lo dijo por llamada telefónica al señor secretario. Y todos escuchamos. Bueno, al menos los que estuvimos presentes escuchamos. Y el señor secretario dijo, en cuanto llegue Adrián, él dice que está aquí a más tardar a las 4 de la tarde. Yo les marco y la documentación es entregada. ¿Cuántas horas han pasado? Y la documentación no se nos ha entregado como tal. No estamos pidiendo nada a lo que no podamos tener acceso. Hay una ley general de transparencia y usted la conoce. Usted sabe el contenido de ella. Y como tal, no estamos pidiendo nada que no se nos pueda dar. ¿Por qué nosotros estamos presionando para que se nos entregue lo más pronto posible? Ah, bueno. Porque nosotros tenemos que ver que efectivamente ese informe se fue en el sentido en el que ustedes se habían comprometido, licenciado, y que no se fue en otro sentido. Nuestra pregunta, y es lógico que nuestra ciudadanía sospeche, ¿por qué? Porque, ¿por qué tanto de esconder un documento que es público? Al final de cuentas, tenemos derecho a esa información y tú lo sabes, licenciado. Tú sabes que tenemos derecho a esa información. ¿Según la ley de transparencia, ¿cuál es el medio para solicitarlo? Lo solicitamos por escrito. Se le solicitó. ¿Cuántos días dan la ley de transparencia para que se pueda dar la documentación? Estamos aquí en la presidencia. Por Twitter. Tú lo sabes. Ahora, a tu presión. Yo te dije, te mandé incluso la foto del número del expediente. ¿Hasta cuándo la mandaste? No viene el número del expediente. La fotográfica la mandabas al otro día. Revisa tu imagen y vas a ver que no viene el número del expediente. No te voy a chavar. Préjame a mí. No te voy a comprometer para sacar de la nada a los trabajos que no hicieron en fin. No necesito sentarme con mis colaboradores para ver este chiste. No estaba trabajando aquí en Brasil. Vuelvo a repetir. ¿Sí? Yo creo que el trabajo de organizar una feria es bastante. ¿Sí? Ustedes no saben que a la hora me voy a dormir a la noche. ¿Entonces por qué tienen que comprometer? Ok, por eso. Bueno, yo a lo único que me puedo comprometer, y vuelvo a repetir, sábado por la mañana, si es que existe, tendrán las documentaciones humanas. Eso es lo que me puedo comprometer. ¿Sí? Bueno, te quedarán ustedes porque yo me paso a retirar a mi casa. Me paso a retirar a mi casa. ¿Sí? Me paso a retirar a mi casa. Y yo tengo que pasar. ¿Sí? Sábado por la mañana. Bueno, ese es el único compromiso que yo puedo hacer. Sábado por la mañana, mañana tengo que ir a la Ciudad de México. ¿Sí? Bueno, entonces, no hay nada que alegrar aquí. Oiga, señor presidente, ya llegó más gente. Esa es la condición que a la que se va a dar a su pueblo, se lo puso, señor presidente, que lo eligió a su presencia. A ver, yo no voy a meter problemas al municipio, ¿sí? Que hasta a mí no me presenten nada, judicialmente, ese negocio va a estar cerrado. Es lo que yo les iba a decir. No metieron problemas a la gente y llegaste con violencia y mojaron a la gente. Ellos se le fueron encima. Todos corrieron, todos corrieron a pasar. Todos los que estaban aquí enfrente corrieron a abalanzarse sobre él. ¿Por qué no tienes conocimiento de esos papeles? Es la única decisión, ¿eh? Le habla, señor presidente. Sábado por la mañana, si es que existe documento. De lo contrario, el municipio tiene cerrado. Vuelvo a repetir, si no existe ningún argumento legal, el negocio va a seguir cerrado. Eso te lo puedo garantizar. Así tenga que pasar, yo todos los días por ahí va a estar cerrado.